Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponentes, o sea, esto y luego esto. Acá, esto significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. Así que, acá, 3 veces. Así, 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Ahora acá, 2 multiplicamos por sí mismo 3 veces. Así. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Ahora multiplicamos 4 por 64 por 8. ¿Cuánto será? A ver, primero, 4 por 64 queda 256, y ahora por 8 queda 2048. Así que 2048 sería el resultado.